Francia Márquez y María Fernanda Cabal se enfrentaron por un helicóptero. ¿Quiere que esté desprotegida para que me maten? Ambas políticas discutieron debido a que la vicepresidenta usó un black hole para movilizarse hasta su casa en el municipio de Jumbo. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, sigue lanzando ardor al gobierno relacionado con las marcadas diferencias que tiene con el actual gobierno. Sobre todo con las cabezas de Estado, Gustavo Petro y Francia Márquez. En este último pronunciamiento mediante sus redes sociales se fue en contra de la vicepresidencia por el uso de un black hole que es un helicóptero utilitario militar de carga media para llegar a Dapa, un corregimiento del municipio de Jumbo en el Valle del Cauca donde actualmente vive en una propiedad de alrededor de 8.502 m2 según comentó el expediente, señalando que su uso es muy costoso y no se justifica que se use para llegar a explotar. Ante la crítica, la funcionaria no se quedó callada y aprovechó para hablar del tema de la paz total. Hasta el dato. La hora del vuelo en Black Hole, el mismo helicóptero en el que viaja Francia Márquez a Dapa cuesta en promedio 8.600 dólares, unos 42.140.000 pesos. A los minutos recibió la respuesta de la vicepresidente que usó otra publicación de cabal donde lamenta la muerte del patrullero Víctor Javier Palechor que murió el pasado 30 de diciembre y en donde culpa la falta de helicópteros asegurando que lo dejaron morir. Además, lanza otra puyas a la vicepresidente señalando que mientras los uniformados necesitan estos artefactos, ella lo usa para movilizar sin temas personales pese a que actualmente tiene un amplio esquema de seguridad que es indignante la vida sabrosa de Francia Márquez. Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había un helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa, anotó la congresista. Y en la publicación Márquez respondió confirmando la información del Museo Black Hole por el que ha sido criticada en redes sociales asegurando que mediante el proyecto de gobierno se podrán evitar las muertes de los soldados. La paz total a la cual usted se opone busca parar la guerra para que ningún soldado o policía tenga que morir por cuidar este país. ¿En relación a mi seguridad? ¿Quiere que estés protegida para que me maten? Ya lo intentaron colocando explosivos por donde iba a pasar. La discusión no quedó ahí, pues finalmente la senadora del Centro Democrático señaló que la seguridad de prensa de Márquez está bien. Usted está súper protegida, no así los negros trabajadores en el norte del Cauca que solo reciben su desprecio. El poder es efímero, no pierda la cultura. La discusión entró el abogado Daniel Briceño que últimamente ha dejado en evidencia varias irregularidades en contratación estatal y cuestionó la información que suministró el año pasado la vicepresidente de su patrimonio personal, donde mencionó que su patrimonio es equivalente a 96 millones de pesos que su sueldo es lo que recibe de labor como funcionario en el Estado, que hasta el 2022 será cercano a los 26 millones de pesos. La vicepresidente Francia Márquez acepta que se transporte en helicóptero para llegar a su casa. Mi pregunta es simple, ¿por qué en la declaración de bienes y rentas que la vicepresidenta representó al país no registró ningún bien inmueble? Están ocultando patrimonio, puntualizó Daniel Briceño.